Hoy vamos a hacernos pasar por noobs y luego vamos a sacar las armas de dios, así que primero tenemos que comprarnos las armas Vamos a comprarnos esto que es el pack más caro del juego ¡Y yo también! Que es el pack de la maldita minigun, ahí está, oh my god ¡Qué locura haberse comprado esto! Me compro unos de... de damasco negro, a ver si me sale un arma guapa, eh bro Damasco Damasco negro, me los compro, ¿no? Oh, espero y me compro esto, es lo que voy a hacer, ok, a ver mis armas nuevas Aquí están, el lanzallamas Mira, el lanzapepos tiene que estar roto No está roto, pero de hecho es una cajita El lanzapepos, sí, aquí está, el arma meta, el meta absoluto Ok, a ver qué es Mira la magma, mira la magma Pixel gang, lo que, envoltura Oh my god, bro, oh my god Y también nos han regalado una finalización que es que arden los enemigos Vale, vale, vale ¿En serio? Vamos a chetarnos estas armas, vamos a ponerlas con magma y también finalizadores de encender Y esto también, venga, como mola el lanzallamas, bro A ver, vamos primero a abrir estos 10 Oh, mira, se puede abrir de 8 en 8 ahora Paquetes, a ver, qué tocan estos paquetillos Piedra de luna, escape, tal Un revolver guapo Ok, nice, nice Venga, 3 de estos ahora, bueno, voy a usar 8 de estos Ok, a ver, el fedora Bueno, aquí es que no me interesa nada, la verdad 55 notificaciones, lo de las armas Uno de estos y uno de estos, a ver qué me toca Bueno, lo de A5, esto que es horrible Eh, rayo, bueno Me tocó la obsidiana en el lanzapepos Oh my god, bro, oh my god A ver, mira todo este loot ¿Alguna vez has visto tanto loot junto, piggies? Le lanzallamas y me tocó el brillante Oh my god, ahora estamos listos para ir a por nuestros enemigos definitivamente Vale, vale, ¿qué mapa queréis pillar? Muelles, muelles, muelles Que hace tiempo que no jugamos muelles, bro Muelles es la clave, vale, tenemos que pillar El fusil de asalto normal Buah, a ver, crossroads La pistolita normal Y aquí los puños, vale Y aquí la granada, bueno Mira mi pistola normal A verla A ver, es súper normal Vale, vamos a hacernos así como los noobs Eh, a ver Estoy aquí, soy idiota Soy idiota Bueno, estos tampoco son mucho más pros que yo haciéndome el noob A ver, bro, hazte el idiota ahí Venga, pero... ¿Te mataron? ¿Me dejé matar? Eh, tenemos que hacernos pasar por noob y luego les sacamos las armas guapas Ok, bro, buena, buena Te estás haciendo muy bien pasar por noob Mira, mira, mira Ay, me mataron Vale, ¿queréis sacar ya las armas guapas? Sí, ahora que se creen que somos noobs Pero ¿por qué llevan las bengalas? ¿Quién llevaría las bengalas? Vale, ahora le deis el aim y os cambiáis aquí Eh, nos ponemos esto, la exogun, la katana y lo de subespacio A ver, ¿dónde estáis? ¿Dónde estáis? A ver, manolitos Manolitos ¡Clema! ¿Dónde están? ¡Clema! Yo me los estoy cargando todos yo solo Bro, deja un poco Con palta, con palta, con palta para los demás ¡Mi madre! ¡Mi madre! ¡Mi madre, qué rotura! ¿Está rota? Sí ¡Mi madre! No me puedo creer lo que están mis manos Están, ¿dónde? Están, ¿dónde? Están muertos ¿Dónde? Están muertísimos, está aquí A ver ¡Muerto! ¡Qué pasó! Pero con palta un poco ¡Uuuh! ¡Está rota! Sí Tú no sé, es como disparace ¡Prrrr! Es que no me encontré a nadie Y el que me encontré lo mataste tú Vale, vale Pilekis, déjale al bro A ver ¿De qué? ¿Dónde está? Mira, dispara una Intenta ¡Madre mía! ¡Madre! Más de 10 balas por segundo ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Pero qué me meten aquí? ¿Qué me meten? ¡Bengalas! Venga bro, dispárales ahí a tope ¡Ámale! Ahora juego yo ¿Sabes que me lanzaron tres bengalas? ¡Qué locura a la vez! ¿En serio? Fue increíble No puede ser, pero ¡Oh my god! No veo nada Bueno Me voy a poner más pay to win aún Y me voy a poner ¡Se salieron a FKs! ¡Hala! Madre mía Voy a probar lanzar pepos Vale, vale, vale Carambit No, ya se fueron A ver, lanzar granadas ¡No, no! Que yo estoy bugado Y aparecí aquí ¿Qué narices? Se fueron a FKs los tres Se hicieron caquita Mira la minigun ahí Cómo me la pone bro A ti te pone lo del noob ¡No puede ser! ¡No puede ser! Mira la minigun Es gigante, loco A ver, un nivel 100 Un nivel 8 Y un nivel 8 Muelles Muelles, venga Muelles 100, 8, 8 100, 8, 8 100, 8, 8 100, 8, 8 Otro Viscro Rods Lo que no saben ellos es que Vale Hacemos un noob Noobs, noobs, noobs Noobs, noobs, noobs Noobs, noobs, noobs Noobs, noobs, noobs Vale, vale Venga, venga Venga, venga Hola, soy un noobie Vamos a bajar un guasa Soy un noobie Madre mía Un noobie real Miradme, chicos Madre mía Lo que tardaron en matarme Venga, monedos rápido A mí ni me disparan Ay Ay, 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 ay Me estás disparando A ver si no son capaces Madre mía Ay, qué pro Ay, le di Sí que no Bre, no los matéis Para, bro No los mates Ay, ay, que me están matando Pero os pueden matar, por favor No, no me matan Madre mía Me mataron, por fin No puede ser real Esta, esta peñusquilis Madre mía Mira Qué hace, qué hace Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Menos mal Madre mía, loco Vale Me quité 40 millones Vale, ahora cambiamos Ya podemos, chicos Ponernos las cosas buenas Las cositis Eh, no Pero para ser peito buena Hay que llevar la paleta La paleta Es verdad Eh, a ver Este sí que está llevando una paleta Una papaleta Va, 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 va ¡Muerto! Estoy a uno de vida Pero yo tengo la minigun, ¿sabes? Lo bueno de la minigun A ver Mucho texto, mucho texto, mucho texto Mucho texto, mucho texto Lo malo Lo malo, poco texto Pero, ¿sabes que la puedes activar Antes de dispararla? Sí, apuntando Claro Amigo, amiga, amiga Amiga piliquis Eso pasa en todos los videojuegos Amiga piliquis Va, me pongo la paleta Me pongo la paleta Venga Es que lo mejor es pillar al cuba Y después minigun A ver ¿Dónde están? ¿Dónde quieren ser desintegrados? Esta vez Pero échales el poder de la paleta En su cara Vale, vale Me curo Porque tengo también un botiquín Pay to win Ahora sí que nos pueden decir pay to win La verdad ¿Dónde estáis? Vamos a darle Hola, amigo Madre mía Madre mía Madre mía La paleta da padre La paletal Es que yo no llevo paleta Porque es mejor la katana Ya, pero bueno La paleta es lo más pay Bueno, es un poco pay to lose La paleta, ¿eh? ¡Eh! Me han dado un snipazo ¡Eh! Me muero Es que soy lentísimo Con la minigun Tengo que llevar el carambit Tengo que llegar el carambit Sí o sí A ver ¿Dónde están los demás, chicos? Chicos, chicos, chicos Me han matado A ver ¡Eh! ¡Está uno de vida! Buena, eh El otro estaba por abajo, bro No, estaba allí Estaba allí ¿Seguro? Sí, sí Yo creo que estaba a la derecha, ¿eh? ¡Eh! ¡Me atacaron! ¡Arre! Ha desaparecido, literalmente Es que Ha sido desintegrado Este es el peor mapa, ¿eh? Para la minigun Que lo sepas ¡No! Mentira ¿Verdad? Mentira ¿Verdad? Es que aquí parece un ataque aéreo Este es el peor mapa Porque aquí te llevan snipers Están arriba todos ¿Arriba de dónde? Y ahí, mira ¡Ah! Me han dado con un sniper Sniper de píxeles, además ¡Ah! Están en las montañas ¡Pero, pero, pero! ¡Qué camperos! Los tres con snipers campeando Me dispararon Ya, ya ¡Ay! ¡Por arriba! Peliquí sigue actuando Sí, Peliquí está actuando Ahí a tope ¿Dónde? Campeando Arriba Ya, ya, mijo Ya, ya, mijo ¡Ey! Qué pesados Son los pesados De los snipers Esta peña, bro Ok, ok Vale, vale No ¡Ay, arriba! ¡Toma, chico! ¡Muerto! Venga, muerde A ver Es que tienes uno detrás ¡Hala! Me ha matado Venga Eh, qué pesado, bro Qué pesadilla este tío Ok, ok Lo veo No, no, no No, me dan con el sniper en la cabeza Es que, claro El sniper es el counter absoluto Eh, ¿están a uno de ganarnos? No, no, no No sé No, mentira ¿Qué dije que me iba a poner? Ah, esto Eh, para moverme un poco rápido Que si no me muero del aburrimiento moviéndome Venga, vamos Ah, está en el puente, está en el puente En el puente Sí En el puente Ok Por aquí los pillo por detrás Mira, aquí me meto un sniper ¿Cómo? Eh, traspasan las balas Ok ¿Dónde está? Eh, están todos arriba Mira No veo nada No, ruseales, ruseales Que tienen francos No veo nada, no veo nada Ruseales, ruseales Mira esto Si lo de la fe, mira, me cura rapidísimo Mi madre, tengo aquí a uno Muere No, qué pesado Qué pesado, bro Ay, Dios mío Cúrate Muere Muere Yo rusearía Hazle Muere Qué buena Y muere con esto finalmente Muere Moro Pero, ¿cuánta vida tiene este tío? Es infinito Es cheater, es cheater Madre mía, ¿cuánta vida tenías? Bro, muere con la minigun Madre mía, cómo molan las minigun Si nos hacemos pasar por noobs y luego lo reventamos Así es facilísimo, bro Ok Vale, vale, vale Muelles Vale Noobs, noobs, noobs Puños lleva los noobs y los noobs llevan granados también A ver Vamos a ir a pegarles a puños a ver si los matamos así Aunque no creo Va, jugamos pros pero con puños Ay, claro, pero vamos a ver que somos noobs Ok Madre mía, mira, mira, mira Me meto una paliza por detrás Pong, 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 ping, ping ¿Acaba de matar un tío a puños? No me lo puedo creer Los puños no están mal, ¿eh? Cuerpo a cuerpo Piquis no tiene que actuar Tiene que jugar Piquis Juega normal Estoy aquí en el medio del mapa, ¿eh? Ay, no te matan Oh, my God Oh, my God Se deben de creer buenísimos ahora ¿Serio? Ah, se están riendo Le están pegando Vale, vale, vale Vamos a ponernos serios, chicos Posa la serie, ¿no? Vamos No me puse la granada, Dios mío Vale, se ha puesto serio el asunto Vamos Sí, sí, píganos Una cosa la serie Vale, uno muerto Ok Me curo, chicos Uy, ya Eh, uno aquí atrás ¿Qué tal? Uno aquí atrás Ah, que viene aquí Amigo, amigo Lo maté A ver, ¿dónde está el otro? No sé Está ahí ¿Dónde? ¿Atrás? No te escondas, pequeñito Vamos, chiquitito No, no lo veo, eh, bro Seguro que está aquí No, no está aquí No está aquí Está campeando ¿Qué hace campeando, bro? Eh, a ver, a ver ¿Dónde está campeando? Camping Es la verdadera pregunta Esto es un escondite Venga, chicos, buscadlo los tres Vamos a jugar al escondite Eh, para, peliquis Pero no vengas conmigo, tío A ver, hay que pensar un poco Si vamos juntos Hay menos probabilidades ¡Ay, ya lo encontré! ¡Esta aquí! ¡Esta aquí! ¡Me va! ¡Me va a entrar, tío! Madre mía, ¿qué? No, claro que se esconde Claro que se esconde Contra la minigam ¿Cómo van a esconder? Es una aspiradora la minigam ¿Dónde va con la espada? Morí, 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 chicos Pero no me fastidies A ver, ok No, me rusean ¡Vamos! ¡Ole! ¡Pum, purrú, pum, pum, pum! ¡No puede ser! ¡Oh, my God! Lo que le acabo de hacer No ¡Eh, ayuda, peliquis, arriba! ¡Pero no, la haces al vacío! ¡Pum, la haces al vacío! ¡Pum, la haces al vacío! ¡Oh! ¡Ah, guapísimo! ¡Mata a dos! ¡Mata a dos! ¡Va por delante tuya, bro! ¡Hizo más daño que tú! ¡Oh, no! Madre mía, bro Es que eres súper nube Vale, esperar Que dejarme a mí jugar solo Sí, solo tú ¡Ahí está, arriba! Dejadme a mí jugar solo Dejadme a mí jugar solo ¡Ay, yo tengo uno aquí! ¿Dónde? Cuando tienes a los dos ahí arriba, eh, peliquis Yo tengo uno muerto por aquí ¡Mi madre! ¿Está ahí? No ¿Murió? Metieron un molotov ¡Ay, dónde está este pequeñín! Aquí ¡Hola, pequeñito! ¿Dónde? ¿Qué haces? ¿Qué haces, qué haces, pequeño? Pequeñito, pequeñito, pequeñito Pequeñito, pequeñito 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 Tardaba en llegar Tardaba bastante en llegar Vamos allá, chicos Porque al dispararte lo de pinball te ciega Ya, 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 eso es verdad A ver, asómate Asómate, crack Crackings Crackindy A ver, que con esa cresta crack Me está reventando, bro ¡Hola, chicos! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¿Dónde fue? ¡Uy! 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 Amiguitos Venir para aquí Queremos jugar Queremos jugar Queremos ser vuestros amigos ¡Está por aquí atrás! No sé a dónde se me metió ¡Está aquí arriba! ¡Uy! 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 Se hizo caguiti Eh bueno Eh, está aquí ¡Ay amigos! ¡Esto ha sido todo! ¡Qué fácil es con la minigun! ¡Somos los mejores del mundo! ¡No!